Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que tiene este porro Que tiene su música Que cuando lo oigo Me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo Siente extraña sensación Como el sabanero Alegra mi corazón Baila este porro bonito, cosa buena Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Cuando estoy ausente Y escucho este porro Tienen a mi mente Amigos que añoro Y palpo al mantero De la costa del Ça边 Que me toquen un barrio yo Al both half Y al de Cincelejo Y al de Montería Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero ¡Gracias! ¡Gracias!